Es muy emotiva para mí, de hecho en el ensayo me emocioné bastante y tenía todo muy a flor de piel porque yo también soy una persona muy sensible pero justamente en mi charla voy como exponiendo todas esas quizás esas inseguridades o cosas del pasado que pensamos que ya están resueltas y después se van manifestando en diferentes cosas en nuestro presente entonces nos remarca siempre como que tenemos que seguir trabajando en nosotros mismos para ser más fuertes y encontrar en la vuelta y mi charla es eso, básicamente es como el deporte en todas las etapas de mi vida me fue acompañando y apoyando en esos momentos difíciles Los momentos difíciles que también es el momento importante de sincerarse porque todos somos seres humanos y todos trastabillamos a veces en los momentos difíciles y a mí me fue el momento clave quizás de mi carrera que fue en los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012 que no supe manejar las expectativas y los nervios y me fue súper mal y eso después me significó seis años de no poder soltar eso que me había pasado entonces yo seguía tropezando con otros resultados pero esos seis años de malos resultados a mí me fueron casi más importantes que mi mayor logro porque fueron los que más me enseñaron y los que más me desafiaron como persona y persistí y llegué al otro lado de eso entonces me marcaron muchísimo en el buen sentido esos años que nacieron de algo malo pero creo que ese es el desafío de la vida es seguir luchando por lo que uno quiere cuando no se dan cosas importantes en nuestras vidas obviamente por ese sueño o esa frustración haces algún tipo de duelo sentimental pero después tenés que soltarlo y volverlo a intentar o también plantearte si bueno intento otra cosa, esto ya lo probé, no me funcionó ahora quiero más entonces creo que siempre nuestros sueños se van evolucionando porque si los obtenemos queremos más y si no los obtenemos por ahí nos replanteamos la situación de cómo llegar y es el desafío de la vida es como de todos los obstáculos cómo llegamos a ser las personas que queremos ser